...salinas del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Adelante, Senador Blasquez. Señor Presidente, ando usted de buen humor hoy. Con su permiso, señor Presidente, con el permiso de la Asamblea. Señor Presidente, ratifico el saludo a los compañeros transportistas de la MOTAC y por supuesto que saludo desde aquí a los transportistas, a todos los de la República Mexicana que a través de su esfuerzo y su conducto mueven las mercancías que disfrutamos ya sea en las empresas o ya sea en los hogares. En esta ocasión presento un proyecto de decreto para adicionar un segundo párrafo a la fracción décima del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. ¿Cuál es el objeto de esta enmienda? Todos sabemos que el mercado de los hidrocarburos va a la baja en el mundo. Inclusive, gracias al tesón de algunos legisladores, ya sea diputados, ya sea senadores, los consumidores empiezan a disfrutar parte del alivio que en el mundo se está sintiendo por la baja en los precios del petróleo. Cito, por ejemplo, la homologación de la gasolina en la frontera, en donde los estados o las comunidades que están cercanas al área limítrofe con los Estados Unidos están pagando una gasolina cinco, seis o hasta siete pesos más barata que el centro del país. Esto repercute directamente en beneficio de los consumidores. Para nadie es un secreto y no pondré a atestiguar muertos sino vivos que un tanque que se llenaba con ochocientos pesos, ahora se está llenando con quinientos. Es tal el beneficio que inclusive los compañeros del transporte de los motores a gasolina en la frontera, pues ya hasta están planeando tener más hijos por el ahorro, que bueno, esto es una broma, por el ahorro que les genera, obviamente, este precio homologado en las comunidades fronterizas. Otro punto que también resalta en las políticas, y quiero subrayar la palabra políticas, porque esto es de políticas, no es de antojos. Fue un punto de acuerdo que presentamos aquí mismo. En diciembre pasado me tocó ser el ponente donde exhorté a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que se abstuviera de dar el gasolinazo del tres por ciento, el único, por cierto, del dos mil quince que se dio la primera semana de enero. Quiero reconocer en todo lo que vale la atención que la Secretaría de Hacienda brindó en su momento a ese punto de acuerdo, porque en lugar de aplicar el gasolinazo estimado del tres por ciento, nos hizo un descuento y lo dejó en uno punto nueve, lo que generó un promedio de ahorro de catorce centavos por litro. Quisiera pedirle, señor presidente, moción para el orden de la sala, por favor. Sí, les pido a las compañeras y compañeros, presten atención al orador, por favor. Allá atrás, pido, por favor, pongamos atención al orador. Muchas gracias. Adelante, senador. Gracias, compañeros. Les decía que, gracias a que la Secretaría de Hacienda entendió la naturaleza del exhorto, ese gasolinazo de tres por ciento quedó en uno punto nueve. Y el resultado es un ahorro de catorce centavos por litro sin más gasolinazos en el dos mil quince. Esto nos genera una certidumbre de costo en lo que tiene que ver con las gasolinas. Otro tema donde la Secretaría de Hacienda reconoce y transporta una parte mínima, pero al fin parte, del alivio en el costo de los energéticos es el descuento del dos por ciento de las tarifas domésticas de la luz. Todos sabemos que en enero aplicó automáticamente un dos por ciento de descuento a las tarifas F de la F1 a la F6. Y el luzazo, porque también como gasolinazo hay, o había, perdón, también hay un luzazo anual de cuatro por ciento no se aplicó. Entonces, la población a partir de sus facturas de marzo ya fueran de corte mensual o bimestral, resentirán un alivio real del seis por ciento en su tarifa de la electricidad servicio doméstico. La pregunta que queda aquí es, ¿y el diésel? ¿Por qué tenemos un diésel a costos descabellados? 14.20 por litro, ya fuera en Chetumal, ya fuera en Villahermosa, ya fuera en Torreón, en San Luis Río Colorado o en Tijuana, en cualquier comunidad, el diésel está a 14 pesos con 20 centavos. No hay una razón técnica, no hay una razón de mercado, no hay nada que nos lleve a darle credibilidad al hecho de que mientras un transportista paga el litro de diésel en Houston, Texas o en Boston, ya no hablemos de los niveles económicos que hay entre aquellas comunidades y las nuestras, no hablemos de los niveles de un transportista, por ejemplo, de Nueva York con uno de Oaxaca de Juárez o uno de Tuxla Gutiérrez, ¿por qué el nuestro ha de pagar el doble? ¿Por qué lo condenan al pago de 14 pesos con 20 centavos por litro? Esto obviamente impacta no solamente la economía del transporte, ya fuera el hombre camión, ya fueran las grandes flotillas, sino que obviamente impacta los precios finales de los productos primarios. Entonces, yo sí quiero pedir desde aquí conciencia a la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué la tiene? En muchos temas y sobre todo lo que tiene que ver con la materia de los energéticos lo ha demostrado. Si ya nos demostró sensibilidad en cuanto a la homologación de los precios de la gasolina en la frontera, si ya nos mostró un poquito, pero algo de sensibilidad, dejando el gasolinazo único del año en 1.9 y no en 3, como estaba programado, si ya nos anuncia cierta sensibilidad cuando le da un alivio real del 6% a los usuarios de la tarifa eléctrica, porque bajó el combustorio, porque la principal materia prima generadora de electricidad en este país es el combustorio y al reducir el precio transportan este alivio al consumidor. Entonces, la petición a través de este proyecto es, señor Presidente de la República, señor Secretario de Hacienda, no sean crueles, no sean crueles, bajen el precio del diésel. Argumentarán, porque la política del diésel se endurece precisamente cuando se da un tráfico ilegal de este combustible en el 2009. Todos recordarán que cuando encarece el diésel en los Estados Unidos, en el 2009-2010, se presenta un contrabando hormiga de diésel mexicano hacia California, Arizona, Nuevo México y Texas. Había un margen de 3 pesos por litro entre el diésel mexicano y el diésel estadounidense. Y estas bandas del pillaje, bueno, se empezaron a vaciar los contenedores del diésel en las fronteras, se lo llevaron a Estados Unidos y la Secretaría de Hacienda al detectar esta irregularidad, decide un solo precio del diésel en todo el país. Sí, pero ese argumento ya no es válido, porque el litro de diésel en los Estados Unidos cuesta 7 pesos. Ya no tiene razón el argumento del contrabando ilegal, porque quien en su sano juicio va a contrabandear diésel mexicano a 14-20 litros para llevárselo a Chulavista o llevárselo al Paso, donde está costando 7 pesos el litro. Eso no tiene razón de ser. Entonces, de manera comedida, no solamente dejo en manos de esta Asamblea, de la Mesa Directiva, este proyecto, sino que, de manera respetuosa, le pido a mis compañeros de Cámara, apoyen esta iniciativa y le pidamos, con el respeto que le tenemos al señor Presidente de la República, con el respeto que le tenemos al Secretario de Hacienda, que así como ya transportaron beneficios por la baja de los precios internacionales de los hidrocarburos a ciertos servicios de uso común, que también el diésel opere. Señor Presidente de la República, señor Secretario de Hacienda, no sean crueles, bajen el diésel. Es la cuenta, señor Presidente. Gracias, Senador Blasquez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.